Mafe, buenos días. Sigue siendo muy delicado el estado de salud de Laura Villamil, esta joven que resultó quemada terriblemente durante un show en el restaurante Andrés Carne y Res en Chía. ¿Qué noticias se tienen a esta hora, Mara Fernanda? Juan, ¿qué tal? Buenos días. Pues mire, aunque Laura Villamil sigue con pronóstico reservado y durante las últimas horas, lamentablemente, se contagió de dos nuevas bacterias, pues el día de ayer se le practicó una nueva cirugía. Según los médicos, le comentaron a la familia, pues respondió bien a esta intervención y para el día de mañana se ha programado una nueva intervención quirúrgica. Adicionalmente, pues se sabe que el proceso de recuperación es lento, tardaría cerca de dos meses en recuperarse de esta crítica situación. Sin embargo, esta familia no pierde su positivismo, su esperanza y sobre todo esa fe en Dios para que Laura salga adelante lo más pronto posible de esta difícil y delicada situación. Y adicionalmente hablamos con su hermano, quien sigue haciendo un llamado a las autoridades. Pide una investigación a fondo. Nosotros estamos aferrados mucho a Dios, con mucha fe estamos pidiendo que Laura logre pasar estos días tan críticos, estos días tan duros para él. Esa fe, que ha estado encendida durante diez días en la familia de Laura Villamil, es la misma con la que ella lucha por su vida tras sufrir un accidente en un show en Andrés Carne de Res cuando manipulaba fuego. No, ni cuenta de que sucedió el accidente, no se han pronunciado nada. La familia de la joven busca respuestas, mientras las autoridades determinan si existió algún tipo de irregularidad para atenderla en el restaurante. Me despejan la ayuda de mi familia, no se pronuncia, como si no les interesara a mi hermana. Por ahora, desde Andrés Carne de Res no hay un nuevo pronunciamiento. En un primer comunicado expresaron apoyo a la familia.